La Vida Diaria Y bueno, no sé realmente qué cambios necesita hacer para mejorarlo. Me gustaría incluir más tomas cinematográficas. Creo que el mayor reto con el que me enfrento es lograr convertir en una película interesante cada día. Quiero pasar esa barrera en la que solamente soy yo hablando a esa en la que realmente esté creando una historia o hablando de una historia. Otro de mis retos es lograr hablar en voz alta tanto como mi cabeza habla cuando mi boca está callada. Lograr exteriorizar los diálogos internos que tengo y rescatar las cosas buenas que hay en ellos. Hola. Hola. ¿Estás Ale? ¿Quieres ver el ambiente del lugar de este lado? ¿Quieres decirle a qué les saquité en este lado? Nunca había pasado a este lado. ¿No? Las muchachas están buscando zapatos y yo las estoy esperando. Siempre me da un poco aflojada venir al centro comercial a hacer compras porque es mucho tiempo de perdir. ¡Búh!